Los hospitales están llenos y sigue llegando gente muy enferma. El único sonido proviene del desplazamiento urgente del personal médico y de las máquinas que mantienen a los pacientes con vida. Respirar es sumamente difícil para estos pacientes gravemente enfermos. Esta es la realidad de la profunda crisis que atraviesa España. Muchos de los pacientes están inconscientes. Se les da la vuelta para aumentar sus posibilidades de sobrevivir. Cuando los pacientes presentan dificultades para respirar, esta es una de las primeras cosas que hacemos. Al poner al paciente boca abajo, mejora su saturación de oxígeno en sangre. Y ese es un primer paso para que al menos podamos frenar un poco el avance de la enfermedad. En cada cama, cada paciente lucha por sobrevivir. Guerras solitarias, sin seres queridos a su lado. La contagiosidad del nuevo coronavirus se asegura de que así sea. Los doctores hacen todo lo posible, pero incluso algo tan sencillo como el contacto humano se hace difícil en esta situación. Si tienes que seguir todos estos pasos para el tratamiento de los pacientes, si tienes que intubarlos, si tienes que ponerles un catéter, si tienes que realizar una serie de maniobras, que de por sí son complicadas, se nos hace aún más difícil hacerlo con estos trajes. Desde España, observaban errorizados lo que sucedía en Italia, pero ahora van por el mismo camino. El brote de hecho puede seguir empeorando, ya que hay más personas contagiadas en España que en Italia. Cuando vienes a estos hospitales y ves a los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, te das cuenta de lo sobrecargado que ha estado el sistema sanitario en este país. Día tras día, paciente tras paciente, siguen llegando. Y para darles una idea de lo mala que es la situación, solo en este hospital, más del 75% de los pacientes están aquí por tener COVID-19. La mayor parte del personal médico de este hospital se ocupa ahora del coronavirus. Los médicos comparan lo que aquí sucede con una catástrofe natural, una catástrofe que no para. Normalmente solíamos atender todos los días a entre 60 y 70 pacientes con afecciones graves. Ahora todos los médicos de este hospital, incluso médicos que son cirujanos, urólogos o oftalmólogos, han estado atendiendo a pacientes con problemas respiratorios, lo cual es una situación muy inusual. Incluso hemos contratado a estudiantes universitarios que cursan el último año de medicina para que nos ayuden a atender a estos pacientes. Un buen resultado depende de las destrezas del personal médico, pero también admiten que cuando se trata de un virus, del que nadie en el mundo sabía nada hace un par de meses, la suerte también juega un papel importante. Adrià ha tenido suerte. Le costaba respirar cuando llegó al hospital, pero ya se está recuperando. Vine al hospital, ingresé en el hospital, sin embargo no puedo recordar qué fue lo que pasó. Esta es mi tercera semana en este hospital, pero ahora ya me encuentro bien. Estoy bien. Los médicos dicen que este país, al igual que prácticamente cualquier otro país de Europa, no estaba preparado para la envergadura de esta crisis. Hay escasez de ropa protectora, e incluso los pabellones deportivos, se han convertido en salas con camas. La advertencia que hacen, es sobre suspender el confinamiento demasiado pronto. Extenuados, los médicos creen que esto podría ser apenas el comienzo, y que un segundo brote podría ser aún más devastador. Alex Rossi, Sky News.